de la ciudad de México. Por favor, muchísimas gracias a Chilardini, como siempre, me viste muy elegante, como todas las noches aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya. ¿Cómo le va 47? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Qué ambiente festivo que tenemos hoy a cinco días de las elecciones generales, por Dios. Qué ambiente tenemos en el bar más polémico de la televisión paraguaya. Qué contento que estoy hoy, carajo, no sé por qué, pero estoy contento. Estoy con toda la energía hoy. Buen augurio, buen augurio. También el día lluvioso. El día lluvioso siempre más está ideal. Sí, sí, sí. Hoy me mojé hasta el... no sé cómo te explico. Me mojé, llegué tarde, discúlpeme, por favor, tuve que estacionar por ahí el vehículo. Así que bueno, estamos así, estamos con toda la energía, arrancando un nuevo capítulo del programa número uno de todas las noches en vivo y en directo en esta noche espectacular con 20 grados de temperatura. ¿Ok? Bueno, me contó un pacarito de este cruzato hoy con Efraín Alegre. Sí, hoy estuvo... tuvimos muchas visitas en Vive la Vida esta mañana en Telefuturo. Últimamente, Dios mío, de aquí en el bar, ¿cómo entras? Es tipo el bar, aparece gente, va cayendo gente. Te juro que quiero cerrar el fin de semana. Se apareció Efraín y como tenemos la camiseta puesta sobre el final de la entrevista, le dije, tenés un compromiso, con polémica, estuviste, dijiste que el primero de mayo vas a estar. Le dije aprovechando que estábamos en... estábamos vivitos. Sí, sí, sí. Me dijo, pero qué bien, ahora que voy a ganar la presidencia me invitan y no me invitaron antes al programa. ¿Qué? ¿Eso te dijo, pero te dijo, pero al aire o te dijo al aire? Al aire, al aire, sí, sí. Yo hablo todo lo que es el aire. Hay pruebas, hay pruebas. Yo lo digo, todo el aire. Está bien, está bien, está bien, pero yo tengo el derecho a defenderme también, ¿verdad? Por supuesto, claro. Diga usted, o no tengo. Derecho a respirar. Eso te dijo. Me dijo, bueno, me dijo, lástima no me invitaron antes. Sí. Ahora me van a invitar cuando sea presidente, pero lástima no me invitaron antes. Entonces le dije prontamente, y me decían cerra, cerra, cerra. Sí. ¿Te invitamos esta noche? Le dije. Por hoy. Claro. ¿Y? ¿Y después? Ah, justo esta noche no puedo. Ah, qué bárbaro. Bueno, en honor... Pero el primero... ¿Cuál compromiso? ¿Sabes qué? En honor a la verdad tengo que decir algo, a mí no me gustan las mentiras, ¿eh? Punto número uno. A Efraín Alegre se la invitó 40 mil veces aquí al bar. Sí. Entonces, mintió. Porque eso es mentira. No, es que le estamos invitando ahora en la recta final y porque supuestamente el 1 de mayo ya va a ser presidente de la República, el presidente electo. En realidad sí le invitó muchísimas veces. Es más, el primer invitado del año pasado, aquí cuando nosotros estábamos abriendo, ¿sí? El bar más polémico. El primer invitado fue Efraín Alegre. Sí, señor. Desde ese momento le hemos invitado muchísimas veces, como también le invitamos muchas veces a Santiago Peña, que también mintió y también nos mintió y también dijo que iba a venir y no vino. Y que supuestamente ahora también, porque se cruzó también con Héctor. Con él se cruza todo el mundo. Sí, un día en el que te cruzas con todos los candidatos. Y siempre aprovecho para estirar a capa al bar. Que Santiago Peña también dijo, Santiago Peña nos dijo que le invitamos. No, digo, voy a estar, pero con memoria. Con memoria, dijo el 1 de mayo, bueno, en fin. Tanto a Santiago, yo quiero dejar nomás esto. Que quede registro. Que quede registro de todo esto, exactamente. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que digan una cosa que no es. A Santiago Peña se le invitó, desde la primera vez que vino, se le invitó, no sé si, no quiero ser exagerado, pero al menos 10 veces se le invitó y no aceptó venir. Está bien, yo no le puedo poner un revuelo en la cabeza a un candidato, a una persona para venir a este humilde bar, donde todo el mundo quiere venir. A pesar de que Katia la semana pasada dijo que crecimos mucho como bar. Claro, no, no, estamos, está bien, hemos crecido, claro que sí, 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 totalmente. Bueno, y tanto a Efraín Alegre también, porque Efraín Alegre se le invitó muchísimas veces, de igual manera, y tampoco quiso venir o no podía venir, no sé qué, pero cuando dice, ahora nomás le queremos invitar en la recta final, eso no es verdad, ¿sí? Se le invitó muchísimas veces, tanto a Efraín Alegre como así también a Santiago Peña, ¿ok? Veremos el 1 de mayo. El 1 de mayo les esperamos. El 1 de mayo van a tener que estar acá. El 1 de mayo va a tener que estar acá. Lo lindo sería, en el caso que gane Santiago Peña, que venga Santiago Peña con Pedro Aliana, no hay ningún problema. Y en el caso que gane Efraín Alegre, que venga con Soledad Núñez. En el caso que venga Euclides Acevedo, que venga con Querey, no hay ningún problema. En el caso que venga Payo, tiene que venir con Steelber Cardoso. ¿Steven? Steelber, ¿verdad? Steelber. Steelber, exactamente. Y en el caso que gane Chilabert tiene que venir con Shade. Así es, ¿verdad? Estas son las chapas, sí. Claro. Si quieren venir solo, no hay ningún problema. Pero las puertas de este bar están abiertas para todos ustedes. Siempre. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, queridos amigos. Sí. Hola, señora. ¿Qué tal? Señora, ¿qué te pasa? Siempre le pasa de todo hasta poco. No, pero les quiero. ¿Será que puedo usar? Se me cortó mi celular también. ¿Otra vez? Se cayó en el agua. Un ratito nomás, Álvaro, para llamar. ¿La manilla nacional? La última línea baja. No, no, acá cerca. Un ratito nomás. Bueno, sí. ¿Dónde va a llamar? Acá nomás, espera que... España creo que llamó. España. ¿Qué? ¿España? ¿Otra vez? Espera, 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 espera. No, no, ¿cómo España? Va a pedir con la operadora. Sí, porque ella se mudó. Viste que estaba becada la vez pasada. Estaba en Alemania, ahora se... Hola, Montse. Montse. Hola, tía. Montse, se me encuentra genial. Ninguno sabe que se cayó y se rompió todito su cara. Dios mío, ¿qué tal? Sí, a su frente mismo, un poco, en truce. Ah, bueno. ¿Qué se rompió? Se cayó y sí. Su cara. Ah, para sí, una cosa. Firula y ya otra... Sí. ¿Otra vez, perro? No, Firula y le persiguió al gato de Ña María. Ah. Sí, ese gato, sí, y estaban todos... Sí, estaban todos en celos, estaban en el... Sí, y o sea, que hoy llovió todo el día. ¿Qué tal me parecía el tiempo? Bueno, mira, no, un poco, ¿qué tal el tiempo? Le dice, estás llamando. Dios mío. Es que se rompió mi uña esculpida también, traje. Me acolché, me... Nada, está bien. No, sí, no, no sé cómo amanece que tanto, encima que tanto, vos le querés. ¿A quién pico? Se rompió. Mira, no, porque de gracia. Y nada, cuando pudimos hacer por... Bueno, señora, Marcela, Marcela, tengo que apagar... Sí, esperan, esperan un poco, acá come hincha, acá el vecino. ¿Qué? Ah, el vecino lo dice, o sea... Sí, sí, el vecino, pero un munea. Acordate que andate en la embajada para votar y no vayase loca. Ah, muy bien. Tiene que votar. Sí, sí, tiene que votar. Es importante votar, porque si no, después te viene la multa, yema. Sí. Basta. O sea, no sé más qué hacer el marido de Jorge Lina y otra vez, sí, no. ¿Se acuerdan? Esa pieza que alquilaba no pagó más y llevó la tele. También. No, sí. Suele pasar. Pero yo con él me dijo, anda porque vamos a estar, mejor vamos a estar. Después lo otro que me dijo, sí, este es la verdad. El cambio de que va. Porque el cambio de que va. El cambio de que va. Sí, el cambio de que va. Y el de colectivo te reta todo cuando lo da. Justo, man, yo no quiero más, sí. No quiere más el colectivo. ¿Y cómo, Pico, si ese vos me trajiste de Japón, te acordás? Ah, bueno. No sé, Cucu. La sobrina de mundo. Bueno, señora Marcela, por favor. Pero te caí, pero te cayó con la muñeca de losa que me trajo de Japón. Y bueno, pero estoy hablando de que... Se rompió su frente. Por favor, en otro momento. Monse, ¿qué, Pico? Monse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es el ruido, mi hija? ¿Dónde va a estar la discoteca? No, yo no. ¿Qué hora, Pico? Es madrugada. Es madrugada. La una, dos de la mañana. ¿Cómo, Pico? ¿Y qué es el ruido? Deja que se divierta. Deja que se divierta, que tú, Pico, ella es virgen todavía. Claro que sí, que la pasa de bomba. Es virgen. No, no, ¿y cuándo me va a mandar? Bueno. Sí, no, no, díganle. Vale. Bueno, señora Marcela, ¿podemos? Dale, señora Marcela. Sí, ya enseguida. Decime, ¿a poco será que vos podés mandar otro? Espera, espera. Sí, acá me hincha. O sea, no me desconcentra, Álvaro. ¿Usted cuándo? Bueno, bueno, no, está bien, Lito. Sí, me sabe que ahí lo que necesita es, sí, David, para David, para David, sí, para su moto, por favor. Sí, porque vos sabés que se le robó un poco, sí, se le robó con su moto. Qué tragedia. Sí, no, y a ella, no, le echó uno, por fin. Aunque sea así, le trae. Hablando de virgen. Es una desgracia. No, yo no voy a irme por eso en esa despedida, porque... Bueno, ya basta, señora Marcela. Sí, sí, yo me siento. Acá me pasó variando por su teléfono, esta gente. Espera, me voy a ir porque no es a gusto. Encima, después tienen que ser el embote, no sé en qué, después se van a volver todo político, esta gente. Bueno, en fin. Si mandame, ya te dejo. Chao, mamita. Gracias, señora Marcela. Gracias, gracias, señora Marcela. Bueno, ¿cuándo usted, puedo venir otra vez cuando usted va a usar su teléfono? Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, 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 va. Sí, porque mi hija viaja mucho, pues necesitamos otro día. Yo le voy a pasar la cuenta, porque una llamada internacional, la España, la voy a pasar a Alemania, cuesta mucho dinero y este va a... Porque vende al tapado. Usted sabe que... No, este fue de mi marido del fin, no hago qué. Dios mío, no vaya a ser así, Leo. Se murió con mi marido. Por favor, se le murió al marido hace poco. Ojalá que en la vida real también se muera Chávez. Siempre aprovecha para... Bueno, Dios mío. Ahí tiró algo de anelito. Señores, atención, por favor, ahora tenemos que hablar de esto que es tan importante a esta altura del campeonato. Por favor, dígame... Doctor Rivero, ¿qué se cayó ahí, por Dios? Se cae todo, pero lo que no se cae... Esa es la estructura, el complemento que necesita hasta tu alcance, sí. Omega Len Krill, fuente pura y natural de Omega 3, fosfolípidos y hasta en satina. Omega Len Krill, cuida tu corazón, manteniendo los niveles normales de colesterol y triglicéridos. Aumenta tu concentración, ayuda a tu salud articular y te da más energía. ¿Qué esperás para empezar a cuidarte? Omega Len Krill, salud desde adentro. ¡Ay, gracias por favor! Omega Len Krill, cuida para mí. Ya te recomendamos aquí de Polémica en el Bar, Paraguay. Para vos del otro lado. Ya sabés lo que tenés que tomar, ¿sí? ¿Ok? ¡Ey, bisoca! Bueno, ¿sabés qué, bisoca? Te tengo que decir algo. Yo tengo que hacerlo de acá. Ya que estamos... Ya que estamos... No, 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 la verdad, loco. Calma ya. ¿Sabés qué? De tantas veces que invita el bar, toma, boludo. Vení acá. No, de casi al joder. Bueno, ¿sabés qué es eso? ¿Compró el bar? Sí, ya. No, pero... Decime, ¿sabés qué? Decime bien si ya compraste el bar, boludo. Tiene más acciones que vos. Alvaro, yo te dije, el cambio ya llega, te dije. ¡Ven! Y me hiciste caso. El cambio con fe, no, Loro. Yo no tengo la culpa de eso, ¿eh? Por favor, no me vayan a meter en eso, ¿eh? Nosotros tampoco. Un lado, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de ser aquí en el bar, más polémico de la televisión paraguaya. Yo lo único que les digo es que voy a cambiar el Paraguay, ¿sí? A partir del 1 de mayo, el Paraguay va a ser totalmente, una república totalmente diferente. ¡Qué lindo! Sí, la seguridad, sí, yo me voy a encargar de la seguridad. Yo me voy a encargar de la salud pública. Yo me voy a encargar de la educación y como corresponde. A partir del 1 de mayo, ustedes van a vivir en otro país, ¿sí? ¡Bien! Vota, Álvaro Mora, ¿lista? Pero es real. ¡Recurra! ¡Está lindo! ¡Está lindo! Te saltó quién se va a encargar del bar. Y el bar, y acá te aviso, ¿qué se queda? Yo te veo bien como parlamentario. Sí, yo también. Pero aparte me gustó eso, a partir del 1 de mayo, van a estar en otro país porque se van todos, ¿verdad? No queda nadie. Va a ser otro país. ¿Cómo le venía? ¿Cómo le va, Bisoca? ¿Vin? ¿Cómo le va, Bisoca? ¿Cómo le va, Bisoca? Candidato a diputado de la República por el Departamento Central. Sí, está con nosotros. Centralinos. Centralinos, atención, por favor. ¿Cómo le va, señor Bisoca? Buenas noches. Tranquilo. ¿A cinco días? A cinco días, ya cerca, ya. ¿Qué tal las emociones? Ya llega a fuego. Angustia, ansiedad, pero con mucha esperanza. ¿Por qué angustia? Está nervioso, Bisoca. Claro. ¿Qué le pasa? Y la verdad que ansiedad, nerviosismo no, pero sí ansiedad porque no hay nada que yo pueda hacer ya estos cinco días que pueda... En mi caso, la suerte está echada. O sea, yo ya no puedo hacer nada para revertir nada en estos cinco días. ¿Pero cómo no puedo hacer nada? Y no, ya hice todo lo que tengo que hacer. ¿No puede más convencer a alguien? No, ya hice todo lo que tengo que hacer. Ahora ya es trabajo. Yo, o sea, ya llegué a todo lo que tengo que llegar. En la última semana ya se hacen reuniones estratégicas de organización, un poco logística, coordinar con los amigos, coordinar con algunos referentes. Pues yo te lo que te quiero decir es que a cinco o seis días la elección de la Unión que te tuerce el resultado es salir con plata a comprar votos. Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? O sea, ¿así se va a manejar ese día? Sí. ¿Y pues entonces para qué te... Acá va a ir recién. Pero para qué te candidata, entonces si la que... Acá se está repartiendo, acá vi que se está repartiendo ya, acá me enviaron la foto. ¿Qué? A ver. Dice, ya empezamos a entregar, dice, acá está aceite, 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 aceite. ¿Puedo mover la foto? O sea, son víveres. ¿Puedo mostrarle como nada, ya está. Víveres. ¿Y quién envía? Esa es la cámara del Departamento Central. Ahí está. Aquí está, aceite, no sé si hay algo de... creo que hay un poco ahí... O sea, ahora ya no hay más cien mil, es aceite. No sé si es tomate, hay unos víveres para hablar. A ver. ¿Pero qué dice lista? ¿Qué dice? Hay un número ahí. ¿Qué dice? Sí, es el oficialismo, ¿verdad? Ah. Lista uno. Al margen de eso... Atene que ahí te están enviando mensajes. Bueno, en fin. Cuidado. Al margen de eso, ya comenzó, o sea, se está distribuyendo. Yo no he hecho un buen ese juego, yo no he hecho un juego de distribuir nada. ¿Y qué? Pero ahora, a ver un poquito, Isoca, para poder ordenarnos y hablar de lo que se viene. Si bien hoy día son... ya estás... ya está encaminado todo y el día de mañana vamos a saber si sos diputado o no y estamos a cinco días. ¿Qué le podés decir a esa gente que te acompañó? A esa gente que todavía está pensando... porque hay mucha gente que todavía está pensando por quién votar. ¿Qué le podés decir a esa gente hoy día a cinco días de las elecciones generales? Creo que es un buen momento como para que vos puedas decir, ¿sabes qué? Yo, Isoca, te prometo esto, esto y esto. Esto lo voy a hacer y esto voy a cumplir. ¿Qué es lo que vos le podés decir a esa gente que te está viendo ahora en este preciso momento? Lo primero que le puedo decir a la gente es que tenga memoria. La clave es la memoria de este domingo. Si quieren... y me refiero primero... me dirijo a los jóvenes. Si los jóvenes que me hablaron y me dijeron no tenemos trabajo, no tenemos oportunidad para trabajar, no tenemos palanca política, no podemos emprender. Si quieren seguir así y voten por lo mismo de siempre, ya está. Si esas personas que están con la problemática de Infocom, que no pueden salir del círculo licioso de Infocom, que no pueden quitar un crédito, que no pueden comprar una ladera porque deben una o dos cubotas de su celular, que están hundidos, se les cerraron todas las puertas, que no pueden trabajar. Si quieren seguir así y bueno, ya saben por quiénes tienen que votar. Aquella señora... hoy la lluvia fue torrencial, ¿verdad? Hoy la lluvia fue torrencial. Veía familias yendo a trabajar, en moto, mucho peligro. Si quieren que cada vez que llueva... hoy me llaman, tengo 10 personas por ahí que me dice, me entró agua a mi casa, se me inundó mi casa, vivo al lado de una zanja, me entra agua, ayúdame, no tengo calle en mi casa. Entonces, si esa vida quieren que siga y bueno, ya saben por quién votar. Ahora, ¿cómo se pueden involucrar en esos sentidos? Ahora, cada vez que llueve, no solamente Asunción, Gran Asunción, muchas partes del país, ¿se pueden involucrar diputados para que de una vez por todas podamos tener, a pesar de la situación meteorológica, cómo corresponde a las ciudades? Pues si se pueden involucrar... Ustedes, los futuros diputados. Y lo que pasa que yo digo que el diputado tiene que entrar... tiene pues tres funciones del diputado, tiene tres funciones del diputado, Leo. Representar, legislar y controlar. Entonces, yo le tengo que representar, yo le pienso representar a los emprendedores que quieren emprender, yo le quiero representar a los jóvenes que quieren trabajar y yo le voy a representar a aquella gente que está con problemática en Forcome. Porque esas tres cuestiones es lo que yo conozco, hago hace 22 años. No le voy a decir que yo le voy a representar a la gente, yo no soy un experto en materia de salud, no voy a ni hablar acá de salud, no voy a hablar de seguridad, yo voy a entrar a hacer ahí lo que yo sé hacer. Por el camino voy a colaborar en otras cuestiones. Entonces, yo le voy a representar a esa gente. Hay que legislar. ¿Y qué es negar legislar? ¿Cómo no te puedes sentar en la Cámara de Diputados y no saber qué hacer? Yo me suelo reunir con parlamentarios, pues yo soy, en el estudio jurídico somos abogados de algunas comisiones parlamentarias y se sienten, tiene 10 asesores a lo largo. No saben dónde están parados. Vos le preguntás qué técnica legislativa y no sabes lo que es técnica legislativa. O sea, el día de mañana vos no vas a tener asesores. No, obviamente en materia tributaria va a tener un asesor, pero va a ser externo y no va a tener un salario en la Cámara de Diputados. Le voy a pagar yo en mi bolsillo. Pero yo no necesito que a mí me digan cómo prender la computadora, cómo redactar una exposición de motivos para un proyecto de ley, cómo interpretar lo que dice una ley, cómo interpretar por qué la inflación sube, por qué baja la inflación, por qué la tasa del Banco Central incide en el consumo, por qué hay cuestiones que tienen que ver con el medioambiente. O sea, yo no necesito que a mí me enseñen eso. Entonces, yo sé cómo defenderme. Yo sé cómo, cuando tengo que negociar con un parlamentario, un proyecto de ley, convencerle. Yo tengo las herramientas. Viene gente del exterior y yo sé defenderme. Yo viajo, me voy por Paraguay, me voy a ir fuera del país. Yo sé cómo representar a mi país. Entonces, yo lo que digo siempre, hay que llegar preparados a este lugar. No podemos llegar improvisados. Debo tener que el parlamentario cobra 35 millones, pero sus asesores sumados, todo, cobran en total entre 8 y 10 millones cada uno y tenemos entre 70, 80 millones de salario. No es que nos sale un parlamentario 30, 35 al mes, nos sale 100, 150 al mes. Más a los funcionarios que meten. Más a los funcionarios que meten. Y lo tercero que te digo, vos tenés que controlar. Entonces, yo le tengo que atacar al corrupto. Pues si yo tengo un muerto en el placar, ¿cómo le voy a atacar al corrupto? ¿Y por qué esa persona que va a ir a votar el domingo? ¿Por qué esa persona debería de confiar en vos? ¿O por qué se debería de sentir representada ante vos? ¿Por qué? Principalmente porque yo nunca viví el Estado. Yo no vivo la política. Yo no entro acá por dinero. ¿Y por qué entras entonces? Primero, porque me gusta. A mí me gusta. Yo quiero sentarme con ustedes acá y yo te quiero convencer a vos. ¿Por qué vamos a generar y vamos a votar de esta forma, Álvaro? A mí me gusta la política. A mí me gusta el lobby político desde el punto de vista positivo. ¿Verdad? En esta campaña no hay... Ahí te interrumpo. ¿Por qué mostrar una foto que es una cosa que se sabe, que viene de años, y no se le pudo convencer a esa gente que ese no es el camino, bro? Y mira, profe, tu pregunta es muy profunda y muy... Es difícil, bro. Yo le hablo a la gente y te dice, sí, pero a mí esa bolsa con el 100 mil, yo como cuatro o cinco días, ¿verdad? Sí, pero cuatro o cinco días, cinco años, pues hay demasiada diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de instalar ahora nosotros en esta campaña, esta generación de nuevos políticos que estamos entrando. Yo creo que va a tener efecto. Y no me voy a engañar a mí mismo. No es que el 100% de las personas a quienes le hablé de esa forma les convencí al 100%. Le habré convencido al 50%. Pero vos cuando estás hablando de esto, porque es, así como dijiste recién, vos mostras una fotografía y decís, bueno, de esta manera se manejan. ¿Quiénes se manejan de esa manera? ¿Solamente los colorados o hay también liberales que se manejan de esa manera? Colorado y liberales. ¿También? Acá el problema... Colorado, liberales y de otros partidos, de otros movimientos también. El sistema es, Álvaro. Claro. Acá hay un sistema, ¿verdad? Hoy en día hay candidatos del Partido Colorado a diputados que están en este momento reunidos viendo cómo manipular cuestiones electorales el día de... Hay también candidatos a diputados liberales haciendo lo mismo. Hay un sistema, Álvaro. Yo le doy un ejemplo. El sábado estuve en Ipacaray dando una charla a emprendedores. Y capacitando a emprendedores. Y en ese momento había charlas en otra ciudad central capacitando a los cajeros cómo van a ir a comprar votos, cómo se paga para que no te jodan. Ojo ahí, que no le vayas a quedar nadante la plata, que te envíe una foto, dale la mitad. Pero a esta altura del campeonato, el tema de la venta o la compra de votos. A ver un poquito. ¿Vos no te vas a votar? Entras al cuarto oscuro y nadie está contigo. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿para qué pico vos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Una confianza ciegas. Sí, pero nadie te ve a vos que estás votando. ¿Entendés? Nadie te ve. No hay en la computadora, en la máquina. Y no se puede entrar con celular. No puede sacar celular y no puede sacar ningún papel. Nadie. Si vos compraste la mesa, puedo entrar con tu abuela, con tu vecina. No puede entrar con nadie. No, no, Álvaro, si vos compraste la mesa. ¿Cómo si compraste la mesa? Y si vos compraste la mesa, Álvaro, si ustedes son los tres integrantes de mesa, y yo ya le compré a ustedes. Y bueno, pero los integrantes de la mesa, en los integrantes, hay dos que son de la concertación y uno de Martín Colorado. Sí. Y bueno, ¿y entonces? Y bueno, pues puede comprar dos ya. ¿Cómo que dos? Y le puede comprar dos integrantes de eso. Sí, pero son tres. Ahí hay dos contraladores que son contralores, que son de la concertación. Y hay uno del Partido Colorado, entonces es medio difícil que se haga o que ocurra eso. Acá cada uno tiene que entrar y votar por quien se le canta. Es el camino. Nadie te va a mirar, nadie te va a ver, nadie puede sacar ningún papel, nadie puede sacar ningún teléfono. Automáticamente se le manda a mudar. Así de simple. Claro, pero para eso tiene que tener un control sobre todas las mesas de ahí y por haber en el país, ¿verdad? Entonces ahí es donde recurrimos a la conciencia de la gente. Porque yo no te voy a mentir, te voy a decir que yo en todas las mesas del central voy a tener a alguien, un veedor mío que esté controlando. ¿Y quién va a controlar eso en tu caso? No, y hay alianzas con partidos que están en la concertación. La alianza de acuerdo nacional tiene cubierta la mayor cantidad de mesas. Tenemos apoderados en todos los locales. Pero aparte de la apoderada, una cosa, después están todas las mesas. O sea, ahí es donde hay que reconocer que la estructura termina siendo importante. Por eso nosotros estamos expuestos a que la gente se acuerde, tenga memoria, haya escuchado las propuestas, se dé cuenta que las mismas personas a quienes le vienen votando le van a mantener con esta misma calidad de día. Y ahí sí dependemos de eso. Pero hay gente profesional que habla en este tema. Ahora, qué triste es que hablemos de estas cosas porque uno supone que lo que están en la votación, las autoridades en ese momento son los integrantes de la mesa. Y que estamos hablando que van a falsear datos, van a permitir... Es muy triste para el país. Es triste. Se dejan comprar. Pero es triste decir que se compra, pero es triste decir que se vende. Sí, es correcto. Es decir, mi gente se vende. Claro, no está la confianza. Porque tenés los tres en la mesa. Uno colorado, uno liberal y otro del Frente Guazú. Dos en la concertación. Otra vez tenés los veedores. Otra vez tenés veedores por mesa. Y otra vez tenés los apoderados en el local. O sea, tenés que, no sé... Ustedes no vieron en la interna cuando vieron casos donde, por ejemplo, había mesas donde... O sea, el promedio de mesas de votos por senadores era... De mesas era 8, 10, 12, 8, 15, 20. Y de repente en tres mesas uno tenía 180. Pero esa fue la interna liberal. Claro. Por eso yo te digo... Y los mismos liberales denunciaron. Pasa la interna liberal, pasa la interna colorada. Yo cuando hablo... O sea, vos desconsidabas de tus aliados. Yo cuando hablo del sistema... Estaba hablando en general. Hablo en general. ¿Verdad? Esa fue la clase política vieja. Esa fue la vieja política. Pero entonces vos estás desconfiando de tus propios aliados. Espera un rato. Yo estoy en la Alianza Encuentro Nacional. Sí. Nosotros tenemos nuestro equipo de control electoral. Exclusivamente en la Alianza Encuentro Nacional. Pero vos desconfías de todo entonces. Yo desconfío... Yo solo confío en mi gente. Ustedes están en todas las mesas centrales. Tienen cubiertas todas las mesas centrales. Usted con los vecinos decía Alianza Encuentro. Tenemos apoderados en todos los locales de votación. No, apoderados en el local. En este local hay... Y obedores... Y tenemos... Tengo entendido que tenemos un... Pero no tenemos de repente para decirte tres o cuatro obedores por mesa. No. Es una realidad. Es una realidad. No es fácil. Porque nuestro sistema es el control mutuo. El control mutuo. Yo te controlo, me controlo a mí. Y ahí... Estamos en una alianza también con el Partido Hagamos. El Partido Hagamos. Ahí, ahí... Estamos justamente en una alianza. Entonces... No va a ser fácil. Pero yo tengo la esperanza de que la gente ya entendió. Yo tengo la esperanza de que va a pasar lo que Álvaro dice. La gente va a entrar. Algunos por ahí van a agarrar dinero, pero van a votar porque quieren votar. Otros no van a agarrar dinero. Otros se dan cuenta que 100, 150 mil baninos le cambia la vida. ¿Y te piden plata? Sí. ¿Cuánto te pidieron? ¿Cuánto es lo máximo que pidieron? Por tema voto. Es decir... No, no... Te dicen, por ejemplo, en la última interna, en el Partido Colorado en Lambaré pagó... Hasta las 11 ganaba una intendenta de una facción. Sí. Hasta las 11. ¿Y cuánto era ahí? Y ahí te estabas pagando 200 mil. Y a la... ¿200 mil voto? 200 mil por voto. A la puta, antes era de 100 mil nomás. Entonces... Entonces... Y más tarde... Uno entra de la otra bando, a las 11.30, 12 al mediodía, y comienza a ofrecer 300. Y ahí se revierte. Ahí se revierte y casi pierde por el doble. Casi pierde por el doble. O sea, revirtió de las 11.30, 12 hasta lo que quedó. Entonces, varía por ciudad. Como está instalada la cabeza del Lambareño, está instalado el 250, 300. En otro está instalado el 150, 200. En otro está instalado el 100. Entonces, va variando por... Si te meten, es una joda. O sea, es una locura. Si fuera cierto ese dato, qué... Qué bárbaro, ¿no? Que... Pues, da la vuelta a una votación de boca de urna, de la 11.30 a 12. Es alarmante. Es que ahora, Antinu, también lo que decía en el inicio, Isoca, es la angustia que siente, ¿verdad? O sea, al punto que estamos... Que llegamos. Y se nota un poco de desmotivación, realmente. Es una angustia porque vos... Hay esperanza. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Yo tengo mucha esperanza en mi generación. Tengo mucha esperanza en más de millones y medio de personas que van a votar por primera vez. Y este domingo tengo esperanza de que haya un cambio verdaderamente. Hay muchos jóvenes que yo creo que sí van a ir a votar. Ayuda mucho para mí el tema de los jóvenes que el lunes sea feriado. Ahora sí se invierte. Porque el joven pues farrea, va a farrea al día anterior. ¿Verdad? Pero sabe que el lunes va a poder descansar bien. O sea, ¿verdad? Entonces yo... Los jóvenes me dicen... Los jóvenes se van a votar. Los puentes, el famoso puente no va a existir. Gente que se va... Y eso también puede pasar. Ustedes saben que, por ejemplo, una estrategia muy buena... Me enteré, Miguel Prieto, siempre en Ciudad del Este. Ahora los jóvenes no las apuras, lo ha votado hasta el mediodía. Duerman lo más le dicen. ¿Que no se levanta? Claro, pues él no las apuras, lo... No, si chuparon hasta las 6 de la mañana... Claro, entonces a partir de las 1 a las 2, ahí sí. Todo complicado. Igual el sábado, no sé si el sábado se van a dar ahí los boliches. No, no, no. No, no, no. No, pero te vas a... Hoy día se van a una casa y chupan ahí. Pero hay mucho festejo por el día del trabajador. Bueno. Agradecemos mucho. Gracias, Bisoca, por haber venido. No, gracias a ustedes. No sé, ahora tenemos la oportunidad, por favor. La cámara central. Esta es tu oportunidad, Bisoca. Esta es tu oportunidad. Decido. Acá en el marco de la televisión para Guaya. Adelante, te escuchamos, por favor. Bueno, gente, lo mismo de siempre. Les pido que vayan a votar. Les pido que tengan en mente qué día están teniendo hoy. Y tengan en mente la vida que tenían hace 10 o 15 años. Y en estos 10 o 15 años cambió su vida votando a los mismos de siempre. El sistema está corrompido. Pero necesitamos cambiar con el voto de la gente, con el voto voluntario. En mi caso, estoy en la alianza Encuentro Nacional, lista 9, opción 2. Formamos parte de la generación de nuevos políticos. Nuevos políticos que llegamos al Congreso y que vamos a llegar al Congreso sin tener un patrón, sin estar fondeado por dinero sucio, ni el contrabando, ni el narcotráfico. Somos gente que llegamos sin techo de vidrio. Y piensen en eso, den una oportunidad. No se olviden. Bisocolam, Bisoca, lista 9, opción 2. Gracias, Bisoca. Gracias, Bisoca. Gracias, Bisoca. ¡Opa! ¡Buenas, Álvaro Mora! ¿Cómo le va, Leo Rubín? Un hermano del alma. Candidato, candidato a Senado de la República. ¡Candidato, candidato también! ¡Está bien! ¡Buenas, amigos! ¡Adelante, adelante! ¡Candidato, Gómez! ¡Leo Rubín, adelante, por favor! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Por favor, adelante, adelante, Leo, por favor! ¡Buenos aplausos para recibir a Carlos Gómez, Leo Rubín, con nosotros aquí en Polémica! ¿Cómo te vas, Leo? ¡Bien, bien, bien! ¿Todo bien? Sí, súper bien. Te veo bien, ¿eh? ¡Toy bien, por favor! ¡Portalecido, portalecido! ¡Estoy súper fortalecido! ¿Cómo le va, Carlito Gómez? ¡Tanto tiempo! ¡Gracias por tenerme acá en esta mesa tan exclusiva! Por favor, pasaste por el bar y entraste, ¿verdad? Sí, una. ¡Claro, papá! ¡Entré como un invasor! ¡Claro, totalmente! A ver, un poquito, analizando nomás todo esto, porque estamos a cinco días y cada vez es más emocionante, y seguramente para ustedes también es emocionante, para todos nosotros también. ¿Cómo llegan posicionados los candidatos, los principales candidatos para el 30 de abril, Leo? ¿La presidencia me preguntás cómo está? Sí, la presidencia, la presidencia. Y veo una apatía en el lado del Partido Colorado, no se ven así en las calles como antes estaban haciendo sus rondas, sus cosas, se ve que la falta de dinero pegó fuerte. En la concertación tampoco es que haya así, ¡guau!, una gran alegría, no es que la gente esté enchufada en las elecciones, pero bueno, son estos últimos días que hay que empujar, hay que empujar, hay que motivar, y yo creo que tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que se vaya a votar, ¿verdad? Hoy hubo un intento más o menos de decir que no pasaba nada si no se votaba, ahora salió el presidente del tribunal a decir si se va a cobrar multa. La semana pasada había otra película también, cambiaron. Fueron cambiando, a mí sabe que me preocupan varias cosas, primero, bueno, va a haber buses gratis, que eso es muy importante, que van a salir algunas empresas, también desde el Estado van a poner algunos buses, eso es importante. Lo que sí me preocupa es que hay gente que no va a votar porque está trabajando. A mí me pasó la elección pasada que yo bajé a una estación de servicio y le pregunté a la chica, ¿vos vas a votar? Y me dijo, no puedo porque me van a echar. Entonces yo me pregunto, los supermercados, la farmacia, las estaciones de servicio, ¿qué sistema tendrán? Y les pido a los empresarios que sean responsables y que hagan algún tipo de turno de manera que rotativa para que la gente, primero, cumpla con su deber cívico y, segundo, tampoco le multen, porque las multas son casi 100 mil. Son casi 100 mil, ¿verdad? Entonces un trabajador que le van a cobrar multa no puede ser cobrado porque no le den permiso, digamos. Eso es importante porque mucha gente se está quejando del tema del permiso en el laburo y que a mí, bueno, yo laburo en este rubro, por ejemplo, X rubro y no me dejan salir, entonces, bueno, debe ser complicado. ¿Qué opinión tenés, Carlitos? ¿Cómo estás viendo de afuera? Yo creo que hay muchas expectativas sobre lo que va a ocurrir, indistintamente a lo que tratan de instalar, porque creo que hay como toda una campaña para instalar una especie de segundo y tercer lugar que creo que no existe o por lo menos que no está sustentado en una estructura política que lo pueda definir de esa manera. Creo que hay un entusiasmo de la gente. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, voy a citarlo al Tribunal Superior de Justicia Electoral que habla de un porcentaje de participación que puede ser muy interesante, por arriba del 70%, ojalá que ocurra eso. Yo creo que ante mayor participación creo que hay más legitimidad en el próximo gobierno que pueda ser elegido y es una oportunidad también de todos los paraguayos de poder ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Yo creo que es un momento en donde tenemos la oportunidad de poder analizar, como decía el invitado anterior, ¿verdad? ¿Cómo vivimos y cómo queremos vivir? Lo que estamos, lo que accedemos y a lo que ya no podemos tolerar. Yo creo que la pandemia, Álvaro, compañeros, nos dio la oportunidad de poder ver que el país no está preparado para lo mínimo. Entonces, esta es una oportunidad para poder decidir el modelo de país que queremos tener. Y está en cada uno la responsabilidad de poder cumplir eso de ir a votar y de poder elegir a quien más quiera, ¿verdad? A ver un poquito, por acá le escuché también hoy a Auclide que estaba diciendo que se le ningunea y... No, 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 yo no creo que sea así de esa manera. A Auclide le invitamos muchísimas veces aquí a Álvaro, estuvo con nosotros. Bueno, acá tenemos que hablar de la verdad y la verdad es que hay dos candidatos que son los que más o menos están... Liderando. Es liderando y están, claro, están mejor posicionados en este caso. Pero, ¿qué puede pasar, qué o nomás poner a Horacio Cartes en esto? ¿Por qué? ¿En qué incide Horacio Cartes en estas elecciones? ¿Por qué digo? Porque mucha gente también dice, espera un poco, pero Horacio Cartes no es el candidato a la presidencia de la República. Sí, pero es el presidente del Partido Colorado. No, vale. Bueno, entonces, si Santiago Peña llega a ganar, llega a perder, perdón, Santiago Peña pierde las próximas elecciones, ¿va a perder por Horacio Cartes o por esta verdadera concertación? Porque ayer estábamos hablando acerca con candidatos también de si es o no es una verdadera concertación, porque el presidente de la República también dijo que la concertación no está unida. Entonces, ¿pierde Santiago Peña? ¿Va a perder Peña por Peña o va a perder por Horacio Cartes? ¿O va a perder por Efraín o por la gran concertación que armaron? En el 2018 estuvimos a tres puntos nomás. No había concertación, no había nada. En escenario diferente, Leo. Claro, por eso te quiero decir, yo creo que hay mucho voto castigo. O sea, yo creo que no se puede elegir un camino al que vos estás dando. Yo creo que van a ser ambas cosas. O sea, hay una oposición que está unida con chicles, si se quiere, pero existe. Y también hay una gran participación en la próxima derrota de Santi Peña de Horacio Cartes, ¿verdad? Porque Horacio Cartes es el que le ha llevado a Santi Peña a perder esa imagen fresca que él tenía en el 2018, incluso en la interna contra Marito. Y ahora le está apelando al voto duro Colorado, diciendo cualquier disparate, no hace falta que tengas trabajo, te vamos a conseguir... Todas las cosas que dicen los colorados para ese 33% duro que ellos siempre mueven a 40%. Está apelando desesperadamente a eso. Y a él no le queda bien, a él no se le nota. Él es un tipo que no es esa persona. A Marito le quedaba bien porque viene de ese tipo estirpe colorado, pero a él no se le cree luego esto. Entonces, son las dos cosas que vos estás planteando. Por un lado, hay una fuerza de la concertación y por otro lado, Horacio Cartes le hizo muchísimo daño a ese Santi Peña de 2018, digamos, que tenía incluso votos independientes a su favor, que hoy perdió totalmente. Se le fugaron. No, definitivamente. Fíjate vos en el planteamiento que hace Santi Peña, porque, a ver, resulta que según las encuestruchas, Santi Peña está, bueno... Hay encuestas que le dan también a Efraín. Sí, sí, claro, pero la mayoría es un planteamiento a favor de Santi Peña. Lo que digo nomás es que si tan seguro estás, no planteas ese discurso que incluso pone en riesgo tu propio prestigio. Porque, a ver, ¿cómo es que nos vendieron a Santi Peña durante todos estos años? Como un técnico, como una persona capacitada, solvente, que no necesita del prevendarismo, ¿no? Eso es lo que conocemos de Santi Peña. Pero en los últimos tiempos, como plantea Leo, resulta que apelaron al voto duro, apelaron a la cuestión de no es importante el título, porque acá puede ser muy guapito, pero lo cierto y lo concreto es que depende de la afiliación. El Partido Colorado es el que te propone y el que te da la oportunidad de poder ejercer dentro del Estado paraguayo. Entonces, eso te muestra, Álvaro, que creo que no hay una seguridad al 100%, más allá de toda la propaganda, porque nosotros sabemos que la propaganda trata de nublar un poco la conciencia y trata de embarrar un poco la cancha y demostrarnos una situación que no necesariamente es tal como nos están vendiendo. Entonces, yo planteo que la cuestión está evidentemente en un Santi Peña, peredario, un Santi Peña que deja de lado lo técnico. Pero yo quiero que la gente no se olvide cómo fueron los cinco años de Horacio Cartes. Cinco años de desprecio a la dirigente. ¿Como presidente de la República? Como presidente de la República, claro, porque Santi Peña, por favor, chicos, Santi Peña es el secretario de Horacio Cartes, cobra de Horacio Cartes, vive de Horacio Cartes, es el apéndice de Horacio Cartes. Entonces, uno tiene que ver cómo fueron los cinco años de Horacio Cartes. Los cinco años de Horacio Cartes, y voy a citar a los propios cartistas, ni Canoro Artefruto, hoy que está haciendo campaña por la lista. Uno, obviamente, decía hay ministros, secretarios, pero los que gobiernan, los que toman la decisión, los que tienen la lapicera, son los gerentes de Horacio Cartes, que están ubicados estratégicamente en los ministerios y las secretarías. Ese es el modelo que nos propone Santi Peña. Una persona que no tiene liderazgo político, una persona que no tiene equipo para gobernar y que depende 100% de Horacio Cartes, y que por ende, su presencia o ausencia va a marcar definitivamente la agenda política en estos cinco años de gobierno. A ver un poquito, Leo, Efraín, ¿Efraín tiene ese liderazgo político? Tiene, Efraín. Que hablaba recién con relación a Santiago Peña. Efraín es un animal político. Él vive de la política. Él es un animal político. Terminamos nosotros en el 2018, a los un mes ya estaba recorriendo el país. O sea, él es un tipo que vive haciendo campaña, que vive recorriendo, que conoce a la gente. Él es un animal político, muy distinto a Peña, incluso a Cartes. Cartes compró el partido Colorado y fue electo en una situación, digamos, distinta en el 2013. Veníamos como el golpe estaba. Habían otros escenarios, ¿verdad? El caso de Marito, bueno, le gana justamente al Santi de Cartes por ese coloradismo. ¿A ese Santi que te gustaba vos en ese momento? No, a mí. No, no, no. Yo te estaba describiendo cómo era. A mí nunca me gustó Santi. Y le tengo aprecio. Incluso su hermano es amigo relativamente mío, porque mis hijos iban a la misma escuela de Contobi, ¿verdad? Y le conozco y le respeto. Pero es muy distinto a ese Santi, digamos. Él perdió completamente credibilidad con todo lo que ya describió Carlitos, ¿verdad? Pero déjame decirte que va a haber un cambio general en el Paraguay el domingo, porque estoy convencido que va a ganar Efraín Alegre. El partido Colorado se va a comer crudo. Se van a comer quién va a ser Mariscal de la derrota. Cartes va a ser Mario Abdo. Va a ser quién. Se van a comer entre ellos. No es que yo desee, pero eso va a pasar. Nosotros estamos haciendo campañas sin lugo, porque él también está en recuperación. O sea, la tercera fuerza va a estar sin su dirigente más importante. Entonces, el 30 de abril va a haber un cambio muy grande en general en la política. Es un momento bisagra para nuestro país, que yo creo que también puede ser positivo. De todo esto que estamos viendo, tenemos que levantarnos, como decía Carlitos, de la pandemia. Yo me acuerdo que hablé contigo en pandemia y yo me decía espero que las cosas cambien. Teníamos otra mirada. Ahora parece que nos olvidamos rápido. ¿Qué porcentaje le das a la gente que va a votar buscando el cambio por conciencia? Creo que, como te digo, hay mucho voto castigo también. El voto es muy emocional, Carlos. El voto es muy emocional. Es mucho más que racional. Nadie está pensando. Si fuera racional, la gente leería las propuestas. Se calcula que menos del 1% lee las propuestas de gobierno. Por eso nosotros tenemos que hablar de dos o tres así a grandes rasgos. Por eso Trump decía, vamos a hacer América de nuevo. ¿Verdad? Make America great again. Punto. O sea, pone una frase. Nadie lee. Entonces, es emotivo. Porque después se lo votó a Bolsonaro también. Es una cosa muy emotiva. Entonces, ahora es, le castigo a Cartes, le castigo. Hay un porcentaje de todo eso. Voto castigo. Voto de apoyo a la concertación. Claro. Están convencidos los jóvenes. Pero está dividido el Partido Colorado o no. Sobre el tema de la ANR, eso me parece muy importante puntualizar. Porque yo entiendo que hay una insistencia por parte del cartismo. Uno lo lee a Santi Peña, uno lo lee a Alderete y otros referentes. Incluso el propio Nicanor, ¿verdad? Que en su momento pasó a denunciar a Horacio Carte en cosas muy grosas. Diciendo que hay una unidad. Y yo pregunto, ¿cómo podría Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay, apoyar a un tipo que denunció como jefe de una organización criminal transnacional? Yo, en serio, le pregunto a la gente, ¿cómo podría apoyar una persona como Mario Abdo Benítez a una persona que denunció como jefe del crimen transnacional? Que tuvo a sus instituciones investigando a través de CEPRELAT, a través de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y otras, ¿verdad? Que se plegaron a esta intención de poder investigar todo este esquema de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Por favor, Álvaro. ¿Y por qué el entorno sí? O sea, es una gran mentira lo que estamos viendo. Yo creo que es una gran mentira. Te ve a Vince, por ejemplo. Que de hecho, ayer, donde estuvo Horacio Cartes, no estuvo. O sea, Vince no estuvo. Pero está trabajando paralelamente con Peña, como así también parte del entorno del primer anillo, inclusive, de Mario Abdo Benítez. Pero fíjate lo que... Mario Espínola, por poco no se besa con Peña. Pero fíjate lo que es Mario Abdo. Fíjate lo que es Mario Abdo. No, él no. Cuando le preguntan al presidente de la República, que es la figura más importante, queramos o no, ¿qué es lo que dice? Cerremos los ojos. Tenemos un candidato pésimo. Y por favor, bueno, con los ojos cerrados votemos. ¿Qué te quiere decir el presidente de la República con eso? ¿Entendés? Y esta es una situación que ya la vivimos. Que ya la vivimos con el vicepresidente de la República 2008. Ellos quieren mantener el clientelismo, a tu pregunta nomás. Ellos quieren mantener un sistema clientelar, digamos, que les ha funcionado en estos últimos 70 años, digamos. O sea, ¿por qué cambiarían si para ellos les va muy bien, digamos, este status quo para esa cúpula que maneja el poder? ¿Les interesa mantenerse como sea? Sí, tienen que tragar todos los sapos que tengan que tragar. Pero te digo, el primero de mayo se van a empezar a pasar factura, pero de una manera... ¿Y quién va a ser el manical de la República? Los dos, Abdo y Carte. Porque ellos se dieron el abrazo republicano en el 2018. O sea, Mario Abdo podía haberse destetado de cartas. ¿Y qué va a pasar en el caso hipotético que ocurre eso? ¿Qué va a pasar con el Partido Colorado? Y va a tener que resurgir, ojalá, un nuevo partido también, porque le va a venir bien al país un partido Colorado grande, con raíces, digamos, distintas a las que hoy se plantean. Le va a venir bien también al país. ¿Políticamente muere Horacio Cártez? Sí, está muerto ya. Yo creo que sí. Está muerto. No, pero si gana Peña va a ser diferente. Está muerto. Él se va a ir a ir a Estados Unidos, como sea. Bueno, pero políticamente muere Horacio Cártez. Ya está muerto. ¿Y qué va a pasar con Peña? Peña va a ser una figura política que difícilmente va a poder gobernar. A ver, esto ya lo han dicho otras personas. Va a trabajar en algún banco de Cártez. Claro, a ver, esto es negociar con figuras del coloradismo y va a ser una lucha de vida o muerte de Santi Peña, que ni siquiera tiene base política. A ver, ¿cuíste que hubo, es como un pacto, no quieren asumirlo cuando vienen acá, pero uno ni otro están en los actos, ¿verdad? Ni Marito, ni Gracio. Igual, puse que eran todos. Después están todos ahí los abrazos. Pero hay un detalle, reapareció anoche y ustedes se dan cuenta de esa frase que metió. Sí. No, una frase menor cuando dice... Voy a dar la vida. Usted, ¿eh? Voy a dar la vida. ¿Qué quiere decir cuando dice voy a dar la vida? ¿Qué se está jugando el domingo? ¿A qué? Yo creo que de alguna manera de decir no me está jugando. Su supervivencia. Su supervivencia. A ver. No me suelten la mano. Ya digo también no me suelten la mano. No me suelten la mano. El Partido Colorado es el que me defiende. A ver, yo creo que si Santi Peña logra ser electo presidente de la República, el primer y único objetivo que tiene en agenda es la impunidad de Horacio Cártez. Entonces, yo le pido a la gente que sea muy inteligente y que tenga la posibilidad de analizar qué es lo que está en juego. 30 segundos, por favor, a hacer a Carlito Gómez con nosotros. Gracias, Leo Rubín. 30 segundos, por favor, para cerrar, Leo. Nada, me gustaría que la gente vaya a votar. Eso es lo más importante. Tenemos que cambiar, como dijimos. Yo estoy en la lista 40, opción 9. Sabes que me gusta el tema del medio ambiente. Hablo del cannabis medicinal industrial. Hablo de veterinarias públicas. Hablo del ministerio de transporte. Bueno, son temas en los cuales yo ir al alimento sano. Obviamente, son temas que yo me voy a enfocar. Voy a defender eso. Y bueno, creo que tengo que estar allí para defender estos valores que hay mucha gente que quiere. Y muchas veces no se siente representado. Lista 40, opción 9. ¿Vos qué es Lista, Oscar? Próximamente. Gracias, Carlito. O sea, es que hace un año Horacio Cartes era un empresario exitoso. Hoy creo que todos saben quién es Horacio Cartes. La pregunta es, ¿Santi Peña se va a enterrar con Horacio Cartes o no? Eso es lo que vamos a ver. Gracias, Carlito. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a 47. Muchas gracias. Gracias a mañana. Que pasen súper bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.